Fuerza de verdad y de tu espíritu Me pertenece al pasado, Charizard Monka En serio, me pone nervioso Buenos días, buenas tardes chicos, que tal, como estamos Vale, situación, hoy tenemos un Capítulo complicado Vale Porque tenemos ahora todo Pueblo Marengo Que por cierto, la banda sonora, no me cansaré De decirlo Es una maravilla Vale, o sea, porque es una maravilla, porque la banda sonora de Pueblo Marengo Es la de Pokémon Colosseum, o sea, ahora lo escucháis Es espectacular, la verdad Queda un combate complicado, porque aquí hay Un par de combates difíciles Que la verdad Me han tenido El rum 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 Detrás de la cabeza, porque era Me parecen complicados de poder ejecutarlo, de poder Elaborar una estrategia Vamos a decirlo así, no lo sé, no sé como definirlo Pero no quiero quitar mucho, ahora lo vais a ver Espera, ¿a dónde crees que vas? ¿No te parece que este Pueblo ofrece un paisaje más grande para competir? Además, ya he pasado mucho tiempo desde nuestro último enfrentamiento ¿No te habrán entrado ganas de volver a Pulporeta con toda esta historia que nos contó Fugie sobre Team Rocket, no? Eso sí que sería decepcionante ¿Qué lugar más agreste? Aquí no encuentro más que entrenadores de baja categoría, me digo Habla con su Wengar ¿Es quién creo que es? Oye, ¿no es usted? ¿Agata, la entrenadora más veterana del alto mando? Jesús, es que tengo que exiliarme de esta región para vivir de la fama ¿Usted es una leyenda viva de los Pokémon de tipo fantasma? Técnicamente hablando de los fantasmas veneno, pero bueno ¿Me vuelvo a enseñar fotos a las que aparecen juntos y trabajando jóvenes? Ah, si los jóvenes que han enviado a Samuel de viaje Entonces la cuestión de la fama va a ser recibe Porque a mí tengo vuestras travesuras jóvenes, se han llegado a mis sonidos ¿Travesuras juveniles? ¿A qué se refiere? ¿Se ha enfrentado al Team Rocket, verdad? Los conozco muy bien, una de que mira más antigua de lo que parece Buneas, Karma El predecesor es de Giovanni, ya se probó el terror cuando yo era joven Esa una acción es el mal O sea, ¿no se supone que estuvo Urano en la formación del Team Rocket Cuando apareció Giovanni? ¿Tienes Miniseta? No lo sé, ¿por qué? Ah, para ver si la tiene Pues, creo que sí que tengo Ahora lo miramos ¿Se aconseguen, si no las harías bien en invitarlos a toda costa? Se agradece el consejo veniendo de una figura tan sabia Pero todos los del Team Rocket con los que me he cruzado no han parecido más que unos torpes idiotas ¿No has visto la verdad de la magitud y su poder? Me temo Muy bien, os prometo un trato difícil de rechazar Si es que precisamente lo cometiendo juntos en pareja os tendría algo de mucho utilidad en vuestra cruzada contra el Team Rocket ¿Cómo que en pareja no pretenderá que una fuerzas con mi rival, no? Eso es absurdo Se supone que le tengo que derrotar, no luchar a su lado ¿Pero creéis que los combates Pokémon se reducen de duelos de uno contra uno? Miedo me da que hubiera aceptado a él De vuelta a su teoría sin ir en el grupo para asegurarse que van a superar grandes obstáculos y se ayudan a decir de vuestra fuerza Eso no es para mí Yo quiero convertir a lo mejor tal del mundo Sin depender de nadie Puede que las cosas fueran diferentes en su época Pero hoy en día lo más importante para un entrenador es convertirse en campeón Y ser capaz de derrotar a cualquiera Y eso es lo que voy a hacer algún día Debería estar invirtiendo mi valioso tiempo en entrenar a fondo y no en intercambiar palabras de día Y volvemos a la calma Bueno, después se nos está porque me he decidido por orgullo No podemos hacer otra cosa de respetar, no me temo Creo que tú tienes más exactitud Y la verdad que tú es una técnica muy especial que añadir Si logras darme, bueno, ya Habla conmigo cuando crees que tal No tengo prisa Más pese Lo tienes todo listo para combatirlo No te preocupes, no voy a emplearme a fondo Solo lo necesario En ese caso me voy a soltarle las formas de comprobemos la fuerza verdadera de tu espíritu Vale, vamos, comanete Sanzón Karma, literalmente acabo de volver de ciudad azulona Literalmente No la aprende Joder, la nalza mugre no tiene buena precision, que se diga Vale, seguramente aquí va a tirar hiper poti Ah Pues no me he esperado eso Ahora sí Pues no Pues no La hiper poti son los padres La hiper poti son los padres Como lo veis Vale, debería de traerme ahora a Mistribus Bueno Vamos fuerte, ¿no? A ver ¿Cómo puedo matarlo? Porque mejor lo aguantas Guiara 2 Porque Ferro Puello tiene que guardar Me lo tengo que guardar A lo mejor lo aguantas Guiara 2 y Aumon Vamos a saltar por Guiara 2 Intimidate Y triturar Vamos con el regal Vengar Energibola Neutro Aguantamos un par Pero él no aguanta a otro Vale, que me a mis nubus Vale Saco a Lenita Que sé que va a tirar rayo Ahora Vamos primero con un juego de luz Me esperaba que pudiera hacer esto Vale Chispazo Falla Polvo Brillo, hermano Y perfecto Lo paralizamos Chispazo ¿Nada de la del consumidor o qué? Nothing new Evil Switch Vamos a Mistribus Vamos con Agumon Vamos con un tajo aéreo Y GG Facilito, ¿no? Facilito Que inspirador El lenguaje de los extras es universal ¿Te imaginas? Me he tenido que depender del Corbinite Yo, ¿cómo había preparado el Corbinite para Mistribus? Ay, bueno, ya somos los equivocados Escogiendo sus discípulos Bravo Pero es que el destino de los extras es tan buenas manos Que la generación que se viene ¿Has visto a mi Gengar Evolución a mitad del combate? Se trata de la misma evolución O la técnica de la movilización En tu Pokémon Que solo puede utilizarlo Se trata de alto nivel Que Eric Loss Te tuvo que meter Porque la gente era boquería Y tú ya empiezas a demostrar Que tiene los neces de polinesios De esas escenas Va con vaya reductora de eléctrico Por eso he dicho que había preparado al Corbinite Me había preparado al Corbinite Para sacarlo a posta Y matarlo a base de ataques de acero Por eso la frase de Me había preparado al Corbinite Esperando ese rayo Pero como no lo quería sacar Claro, eso tenía que ser un turno limpio No me lo podía permitir el lujo de sacarlo Porque sí Me voy a abrazar Las mega pelas que encuentras en tu entera Para evolucionar a tus mega Pokémon A tus mega Pokémon Wow El resto de mega pelas Tengo que las tuve Aprovechen este poder Pues muy pocas son las seguidas Para definirlo Va, aquí está el busco Pues vamos a curar Y capturamos la siguiente ruta Ruta, número de Get Tengo que la predilección Que Pokémon quiero aquí Quiero el Bruto Gliscor Quiero Gliscor, tío Aquí quiero el Gliscor Quiero la Glega El Kayantariko Vale, Gomor Pirotecnia ¿Quién me lo aprende a hacer este bicho? Voy a lanzar ya más Hermano Pirotecnia A 45 Rodrío Bajo la Nita Espazo Un buen rodrío Un buen rodrío Y continuamos ¿Para que yo jota? No te importa Vale Pokémon de ruta Es Ur Laigar Laigar El de la lengua No Quiero el Quiero Gliscor Bueno Echarle abajo Me vale Echarle abajo Me vale Es buen Poké Porque creo que estaban Sus stats alterados Además Y tiene buena habilidad Cuando evoluciona Se va a llamar Batería Obviamente Aquí Echar Habuf Batería Lo peor que es El fallo De poner la A En mayúscula Me ha pasado en el Excel También Vale Tengo que ser Los mitólogos Vamos a poner A la Nita La primera Y vamos por aquí Al mercado Megapiedras Ahí nos podemos Encontrar Espazo Nunca estuvieras Mejor un Juego de luz Por tonto Nunca toques Alguien eléctrico Un sujeto Del día Sigo corte Wow Eso no me lo esperaba Joder Es que O parece con uno O parece con otro Bueno menos A donde voy Vale Ruta 14 Dime que aquí Sale La Igar También Sale Skitty Sale Skitty Y Skitty Es muy bueno Y Pinsir Con la Mega También Así que Me voy a quedar Con Pinsir O con En serio ¿De esto? Wow Me quedo Voy a quedarme Con Pinsir O con O con Skitty Si sale el gatito Me quedo con el gatito Este no es el Skitty salvaje Que da de todo ahí ¿Vale? ¿Vale? Skitty Voy a poner un nombre ultra original Que nunca os podréis imaginar Gatito Es muy buen Poké Fuera de más es muy buen Poké Está Bastante Chetado No se da por dos Dinero ¿Por qué? Comadreja Buenas noches ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu día? Esto no sé qué es Quiero llegar a Ciudad Fuxi Si no hay tipo Hacen un combate Pero La boca me está explotando Es que es un For 4 Lo mato Es que no creo que lo mate Tío Voy a dejar un pez Y me va a matar Magneto 80 Tomar por culo Lo de donde hubiera ido ¿Qué tal estar para que sí? Esto creo que tenía Despiste Ignorante Cosas y habilidades Bien Sosu ¿No vais a estar sus hombres? A ver Ribbon B Vamos con algún Pero técnica Vamos a aprovechar Aquí Este borde Este sí Voy a aguantarlo Hasta luego Bueno A ti la mega Que te dieron Te sirve muy útil ¿No? Para ganar El banquillo Oh Voy a poner El cuerpo pesado Que este bicho Pesa muchísimo Como está gordo Vale Vespicuín Con intimidad Vale Por 4 Patelito ¿Alguien tiene mano A la chuleta De las respuestas Del gimnasio De Koga Para casa Porque te lo has hecho Esta tarde A la de cero ¿Vale? Vale Tenéis nueva serie En Youtube Yo que vosotros Iría a mirar Porque el título Es bastante claro Yo lo haría Yo lo vería Dadle apoyo Anda No me seáis Id y ponedme En los comentarios Patata Venga Así sé que habéis ido No lo vais a hacer Pero bueno Qué gracioso Vale A ver Ajá Discreción Niña Y punto Debil Vale Maravilloso Mira Mineseta Muchas gracias Botón A ver Los incensos Esto me podría interesar Comprar el Duplo Kinglerita Serpetita Y Camruptita Amfarsita Es que es mucha pasta Tío De hecho Es que ni siquiera puedo Por dinero Podría comprarme Amfarsita Vendiendo cosas Un palo Me voy a estar En la habitación De al lado Me he comprado Unos paneles De aislación sonora Para poder hablar Yo más alto O sea Tengo dos paneles De aislación sonora Ahora mismo Detrás de la De la pared Detrás de la cámara ¿Qué tal se me escucha? ¿Bien? ¿Mejor? ¿Distinto? Sí 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 Que es ahí No tengo que salir Te escucháis Maravilloso Vaya Antojaste Wey Eh Me he robado la lupa Venga No me he preocupado Muerto Vale, y ahora vamos a empezar A esto Voy a sacar a Juanma Tanqueamos bien Tanqueamos bien Biotecnia, vas cocer Tanto que ha cocido Voy a ponérselo Por colmillo de hielo O por triturar ¿Cómo podemos recuperar ataques? Llámame la Furia de taurina Vale, abre con Con el primit ¿Alguno que tenéis Capturado un primit? Pregunta seria Es que quiero saber Cómo evoluciona, es curiosidad O sea, si alguno lo sabe O sea, a ver, sé cómo evoluciona en el juego Entiéndase, ¿no? Oficial, pero claro Sabemos cómo es el amigo este Que hace lo que se sale de los cojones Y se nos suda Pues es que en verdad Voy a abrir con un agumón Mega y tajo aéreo Menuda ruidita más larga, ¿no? En verdad son dos Casi me pierdo por el camino ¿Sabes? Las estadísticas dicen que Es en este punto que los aspirantes Empiezan a rendirse contra el ruido de gimnasia Que se vuelve mucho más complicado ¿Por qué será? Boncas Buenas noches No me cargan los putos emotes Ni siquiera sé si está Así que Uno rapidito Necesito saber si estoy lista Para que se le viene bien Bueno Quieren uno rapidito Tenemos que decir que sí, ¿no? ¿Y no crees que esta vez Me vendría abajo si pierdo? No se quiere venir abajo ella Hostia Yo podría ser uno de ellos De los que se viene abajo Patata Y no crees que esta vez Me vendría abajo si pierdo, ¿eh? Eso pertenece al pasado Charizard Monka En serio Me pone nervioso Porque ahora sí que Me pides No me carga Soy más rápido Y con la mega debería matarlo de una Perdón ¿Por qué se ha dicho más rápido que yo? Perdón Ese dato de que era más rápido que tu vengar Me lo puedes saber De hecho, mi cheletra era más rápido que tu vengar Claro, yo he ido con las stats base Y digo, joder, con las stats base es que yo soy más rápido Me he jugado en la lógica Claro Se me olvidaba aquí que No, mate esto no caos No, en este turno no era la de Charizard Y en este turno era la de Charizard Las megas entran a actuar sus cambios en velocidad en el segundo turno No en el turno en el que haces la mega Sino en el siguiente Pues un poco sí La verdad que sí No, es difícil Muere por el recoil A ver, ¿es correctamente por qué? Pero esto no está hecho con las megas anteriores Bueno, de todas formas Me lo estoy exponiendo mejor Si se supone Que tendría que tener más speed Porque es más rápido ¿No? O sea Que creo que eran que Ciento Ciento cinco, ciento diez De base Ah, no sube speed en su mega Ah, vale Indiferente Por speed base tendría que ser más rápido Vale Joder Venga Headsuit Es una putada A ver, por ya del puto Star Que nada más consigo la mega, tío Vamos, jodido Vale No, tú Te voy a tocar eso Que lo haga ahí No es para aumentar Por la mitad Tengo que pensar Cómo Cómo solventar eso Bueno Hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta Que ahora metemos un bicho muy bestia al equipo Hay que tenerlo en cuenta también Hay que tenerlo en cuenta Que quieras que no Algo va a poder hacer No, espero que le sacara más, la verdad ¿Y dos? Eso que tengo Eso es un crítico Eso es un crítico Ah, qué rabia, tío Bueno Me muero para el apositivo ¿Dónde se consigue la verdad estoisita? Yo puedo ser Si he tenido la opción Preparada Pues no, si te vas Que preparada Al final que se ha venido abajo Sigo yo Combatir contra ti Siempre me obliga a poner las pilas En Ciudad Añiguá Aunque da muchísimo entonces No es genial cuando dejas de preocuparte Por ganar, perder Y simplemente disfrutas de los combates Si no disfruto contra ti Tu primis siempre me quita alguna vida Ahora siento que de verdad Me avanza con cada paso que doy Sin importar el resultado Voy a darte un pequeño consejo ¿Te has pasado por la fila de Ruta 14? Donde estoy con muy interesantes Sí, las megapiedras Vale Este NPC es muy importante Quien no sepa lo que dice Que lo lea Me voy a hacer spoilers Ya le he contado a David No es que sean buenos poques En exceso Oranguru quizás Peliper quizás Sí, ha sido mala suerte Que yo tenía naturaleza mala No hay más Porque encima ya estaba por encima del nivel Uno pero está Una pata Aquí digo que no hay más Eso sí que me puede ser útil Sobre todo de cara a Blame Ya Es que De las cosas que hay El Palosant El Peliper Maybe el Lanthorn Y el Oranguru Es que lo demás Sería peor Pico Moco ¿Sabes? Me la juego un Pico Moco Es que me la juego un Pico Moco Claro Es que Por eso me Me prefiero quedar con esto Porque es que me la juego un Pico Moco Y un Pico Moco ya rendirse Reírse No rendirse Perdón Creo que Esta que rutará 16 o 17 Vale Hoy viene un Pico Moco Vale Sí, 17 puesto Pues A ver Vamos a ir a por la captura De la 16 Vamos a ir a por la captura De la 16 Voy a salir rápidas Voy a salir rápidas No tengo a nadie que se le pueda cambiar la forma ¿Verdad? No me... En plan Forma Galar Forma Lola Y esas cosas No me paro a fijarme Puedes salir rápidas aquí Puedes salir salatsel De eso tengo en el PC De eso tengo en el PC Tengo a Galate Tengo a Ductrio Tengo a Marwak Tengo a Bicavolt Incluso Para esa posible Habilidad Con lo cual Eso sí que lo tengo presente Y de tierras aquí Es que lo único que podría capturar aquí Sería a Whiskas Que ya tengo Además Así que estaba pensando Quizás El salatsel Puede ser buena Pero para que esto no es un salatsel ¿Sabes? Para que esto no es un salatsel Este es bueno Tío Este es que es bueno Es que este es bueno ¿Qué hago? ¿Qué opináis? Esto es algo Es muy buen support Pero claro En dobles Sí, no Si por eso estoy decidido Indeciso Algo para Sabrina No Porque si me ha costado Bueno, tengo a Haunter Tengo un posible Vengar Pero claro No me haces de papel Que sea fácil Para casa Que me duele la boca Estoy a hacer caso Es un buen bicho Sí, sí Pues he hecho Supongo con la B Por favor Decidme un voto Porque lo que os voy a poner Va a ser bastante Censurable Raul Raul Me gusta Porque para nada Le iba a poner a Agilucho Sí, sí Entendí Para nada Le iba a poner Agilucho Para nada Para casa ¿Por qué no tienes Juegos a hacer este combate? Vengu Ojo, Ferbi Pero, Ferbi ¿Qué haces? ¿Por qué das bits, Ferbi? ¿Por qué me tiras Un céntimo a la cara? Que eso duele ¿Por qué no me salen Los emotes? No lo sé A mí tampoco me salen O sea, que eso no era a mí Grande, Ferbi Por ese pitazo Perdón si no lo suelo mucho Pero es que la verdad Me duele muchísimo la boca O sea, estoy haciendo Bastante esfuerzo Por 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 estar aquí Hola, Nero ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Y Volvete y Lumis Tampoco son malas Porque Es que El problema que tengo Con Volvete y Lumis Es si están cambiados Porque en este tipo de juegos Suelen estar cambiados Los tipos Así que es relativo Había que ver Que tiene Y el alba Pokémon de Ruta Sun No me puedes hacer esto Que todo es triste Me que flipa Pues nada Nos queda Lo voy a ir a buscar Solo por curiosidad ¿Te has dado cuenta Que ha habido un momento En el cual he abierto Los ojos de par en par? Es porque me he dado cuenta Quien tenía delante Porque mi cabeza No era él El que estaba delante ¿Puede alguien Hacer un clip Por favor De la reacción De cuando te das cuenta De lo que tienes delante Venga ¿Cómo te lo ponemos? Estuviera Zafra Nuestra fucsia ¿Cómo te lo ponemos? Bueno chicos Como os decía Eran combates complicados El combate de Agatha Ya directamente Que te saca una megas Sin tú tener Nuestros amegas Ya lo hace un poco complicado El mega Megavarit El mega vengar Pero Me parece más complicado aún Entender lo del Charizard Y el primip O sea No lo llego a entender O sea Ya habéis visto las imágenes O sea Los stats de las speed Es 100 de speed base Los Charizard Y 95 el primip O sea Pocas posibilidades hay Y una es que fuera Un 2-5-2 Natureza positiva Es la única posibilidad Que se me ocurre O sea La verdad Que de hecho esto Es que me dejó muy rayado O sea A fecha de hoy Me sigue teniendo un poco rayado Como muy Charizard No sé Pero bueno La verdad Dentro de lo malo Ha estado bastante bien Así que ya sabes Lo que toca chicos Pulgarre si os ha gustado Si no también El apoyo siempre se agradece Suscribiros si no estoy suscritos En la caja de suscripción Dejo toda la información Como de costumbre Dale a la camperita Si no se ha gustado Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo chicos Adiós